Hasta que no le tome 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 Es correcto Es correcto Conforme te gusta Conforme te gusta Conforme te gusta Y yo se pelaron Jodió mi gallo Que es el campeón Pasen al centro No va a ser el tanque A ver Ahí el licenciado Llévaselo A ver usted No, yo ya No, no, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 No, yo 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 ya Allá, allá Allá, allá A la derecha No, yo no Si, no, no. No, no No, ahí No, hay No No, no No, no No, no No, no, no No, no, si Ya No No, no No, no Es un malo que pesa el pinche porca gente Que es lo que sabe Que es lo que sabe Por eso prefiero no bajarle de putés Para que si ya no pese tanto Oye, por que te echas a joder Si, manéalo tu gallo Manéalo si no se puede brincar la barda No, 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 que, órale Tómale yo ahorita, si, ahorita No, 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 no No, no, no Ustedes, ustedes, no, estamos, ustedes míos Ustedes, ustedes No, no, no No, 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 tú pásaselo No, pero todo el mundo le va a tocar Aquí nadie, nadie, aquí no teman Aquí se la pases Échate un tragui Sí, no manches Sí, no, sí, ya quedamos No te hagas como el delegado de Ozumbilla Oye, que te parece al delegado de Ozumbilla Tómale Agarale muchos chindijuiles, cabrón Agarale muchos chindijuiles, cabrón Ese es el güey Ya pone en la mesa, ve, ve Agarale, agarale, agarale Agarale, agarale Agarale, hasta donde lo alcances Agarale, hasta donde lo alcances Sí, sí, sí No, no, no No, la huevo es ahí Si Ay, bueno Si, tío, te tiene bueno Buen empate No, pero no le echaste nada No, no A la derecha Sí, al fotógrafo Y luego, ¿quién toma el video? Yo, 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 le tomo el video A ver, ¿quién dijo al fotógrafo? Para que él me lo dé Que le tome y luego le tomo yo ¿Quién dijo? A ver, ¿quién fue el que dijo? No, pues que él que me lo pase A ver, un traguito, un traguito Un traguito, un traguito Ahí sale A ver, dime cómo Espérate, espérate Para acá la sombra Sí, para que salgas Ahí así, espérate Ya me cansé A ver Pero, ¿cómo le echaste a andar? No, pues se está trabajando ya Ah, bueno, pues entonces Está tomando video Ah, sí, ya te vi, güey No mames, pinche Con nuestros pinches de atractor Nos va a rajar la madre ¿Verdad? ¿No? Más o ya Otro poquito, güey Ya me cansé Pero échale chingón Que se note Que pese menos el molcajete Sí, cuando ya No sientas que pesa menos el molcajete Es porque le estás tomando Creo que ya se va a acabar Ay, chingate los chinecuiles Ahora ya pasas en la que ellos están allá No, ya va a la derecha No, no, ya Ya va por allá No, mames No, no, no No lo puedes dejar, ¿eh? Ahí dáselo Sí, 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 ya Ya te la recibo Hijo de leche Está rico, güey, ¿eh? No, no, ya se pone así como Muchachos, hermano Ahora sí ya le toca Para que se le cierre No, no, mames Ya para que se le cierre Porque si no Lo va a llevar abierto hasta allá No, no, mames No, mames No estoy cuando pico Pico, soy soltado No, pero ya para que le roce Y sepa lo que está recibiendo ¿Verdad? Ese cabrón Usted sigue Dice que va por Edal, ¿eh? Sigue usted No, 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 no No, 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 no Es su resto, ¿eh? No 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 Ay, güey Aquí a Juanito Que se eche una A ver, Juanito, échate una Nada más A ver, a ver Sí, nada más uno Sí Ay Se me está Se me está tumblando Qué pinche sexto No hay pedido Ay, güey ¿Verdad que te rueguen? A mí que me rueguen, chingados Ay, ay, ay Dime como el Jadisco Ay, no, no, no Ay, no, no, no No, no, manta No Sí, es cierto Eso viene uno Acerse Abre las patitas Esta Esta son las últimos Troques ¿Quieres que acabas? ¡Órale, compadre! ¡Ah, qué sabroso! ¡Ya acaba, te lo meto para que ya no dé tanta respuesta! ¡No, ya te da falta el cuché, si no se queda donde las ganas! ¡Sí, sí, sí! No los dejen así, que se vengan secos! ¡Sí, sí, sí! Si ya no le alcanza, ya no hay! ¿Verdad? Si ya no le alcanza, no está. ¡Vale, sí, mátala! ¡Vale, sí, mátala! ¿Quién no quiere? ¡Esto es tuyo, biché! ¡Vale! ¡Híjole! ¡Gracias, don Luis! ¡Un aplauso para ese jugo! ¡Los artistas no empezaron a tocar! ¡Ya está pedo! ¡Ya está pedo! ¡Echo de mascalapa! ¡Vámonos! ¡Échale la la Cranco, che! ¡Echo de la Cranco! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!